Necesitan energía curativa Le pedimos que se hace río que limpia Panemá A través de vuestros tonelos Yo vengo de la comunidad San Roque Río Yabarí Frontera Perú Brasil Tribo Matzés Yo soy Carlos Donú Jiménez Juanán Y vengo haciendo ceremonia Cambo Que son medicina muy importante Para nuestra energía Que nos da sabiduría Que nos da el espíritu de Cambo Nos guía para todas las enfermedades Que tienen las personas Curamos con esa medicina Cambo Y por eso estoy ahorita en Pisac Y segunda vez y vine Y estamos aquí Gracias hermano Yo te cuento con mi experiencia que yo tenía Yo trabajé como profesor Como 10 años o 15 años Y en ese tiempo dejé mi medicina Cambo No me expliqué Y como trabajar esta altura y caí Y después de caer como 3 años Empecé a doler mi cuerpo Empecé a doler Y mi pierna Endormecido Y me fui quitos a chequear Que es lo que tengo Decían que negativo o negativo Y tomé ecografía donde que me dolía Ahí aparece que tenía cáncer en mi pierna Y también de rama cerebral Tenía Entonces doctor me dio un montón de medicinas Y otros amigos me dicen Que usted está malogrando tu cuerpo Más bien ustedes tienen medicina importante Que son Cambo En esa manera dejé todo de medicina Ya no quiere tomar Entonces empecé a aplicarme Cambo un mes Y después me fui a Iquitos Me dijo que ya no tienes nada negativo Y otra vez regresé a mi comunidad Un mes más Y desde ahí Todo sanado Con esa medicina ¿Y cuántas veces tomaron Usted tomó el Cambo en este tiempo? En ese tiempo yo quería sanarme No quería morirme Como ya tenía tenía cáncer Preocupado Un mes entero Cada día? Ok Un día pasando un día Pasando un día Así Te pedimos que seas de río Que le enviaba de mar A través de vuestros tones Encontramos este tal Dos nomás Cuando es primera vez Dos nomás Los cielos que les necesitan Debería cura chivar Te pedimos que seas de río Que le enviaba de mar A través de la tierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!